de los artículos de este proyecto de Ley de Urgente Consideración dentro del Partido Nacional mismo. Bueno, esto puede ir teniendo modificaciones. Vamos a hablar de este, entre otros temas, con Jorge Gandini, senador electo del Partido Nacional. Buenos días, gracias por acompañarnos una vez más. Buen día. ¿Cómo andás, Jorge? Tanto tiempo. La verdad, no me pasó hace poco. Bueno, se vieron en otro medio. Bien, Jorge, bueno, hablando un poco de este proyecto, has hablado un poco de la bancarización puntualmente, pero ¿estás de acuerdo con todos los artículos como están redactados hoy? A ver, primero, estoy de acuerdo con el proyecto en general porque se mete con los problemas, se mete con los cambios que prometimos, porque tiene un procedimiento de debate y de discusión que nos permite estas cosas. Todavía le falta un mes para llegar al Parlamento y está en consideración pública porque la apertura genera que ayer la universidad se reunió con el futuro ministro de Educación y con la Rañaga y la vicepresidenta se reunieron organizaciones que están preocupadas por la violencia de género. Y todos van dando sus críticas, sus puntos de vista y haciendo apuntes. Adelantando lo que sería una discusión parlamentaria si el proyecto se hubiera enviado al Parlamento, digamos. Ganando tiempo, pero además construyendo un proyecto que todavía no existe de un modo muy participativo. Y avanzando en el tiempo porque, ojo, hay algunas soluciones o artículos que requieren iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Es decir, si no llega al Parlamento con esos artículos, no se le pueden incorporar y el gobierno toma nota. Y todo es diferente. Claro, aportarlos antes para que sea el Poder Ejecutivo el que pueda incluirlos en el proyecto cuando vaya al Parlamento porque son artículos que no podrían ir después. Si no, no podrían ir. Si no tienen la iniciativa. Entonces, esa actitud está buena. El movimiento sindical está expresando críticas importantes, pero también anuncia diálogo previamente. El Frente Amplio se está perdiendo la oportunidad de aportar. Han sido muy duros en la crítica, han descalificado mucho el proyecto y se pierden la oportunidad de incorporar ya opiniones al debate, incluso artículos. Es un proyecto muy grande. Vos lo has llegado a comparar con una ley de presupuesto. Tenés por ahí para que la gente lo mire. Está bueno ver dimensionar el tamaño del proyecto. Pesa mucho. Por eso digo, es árido, es complejo, este es el proyecto, 457 artículos. Estos dos tomos son lo que llamamos las referidas. No es fácil leer un proyecto porque dice, sustituyase el artículo actual de la ley cual y tenés que ir al original a comparar. Escuchó, críticas furibundas a algún artículo. Y no son tan distintas. No, sin darse cuenta que ese artículo está vigente, que lo que cambia de repente es un plazo. O cambia... O se aumenta una pena. Se aumenta una pena y critican que la violación no existe si es consentida después de los... Pero eso ya está hace, después de los 12 años, eso ya está hace una década y nació en un gobierno del Frente Amplio y gente del Frente Amplio lo critica. Capaz que lo tenemos que reformar, pero la ley hay que estudiarla mucho y hay que aprovechar esta oportunidad. Entonces, nosotros... Y todo eso que está ahí con lo gordo que mostraste en el libro recién, ¿todo eso es urgente? Urgente es el procedimiento. La Constitución habla, o define, ley de urgente consideración. Lo que es urgente es la consideración, por eso le pone plazos para cada una de las cámaras para ser aprobados, tal cual se los pone una ley de presupuesto. Para nosotros son urgentes los cambios. Lo que pasa es que son plazos cortos para 500 artículos que hablan de una realidad demasiado amplia. Vamos a tener que trabajar mucho, por eso se aprovecha de esto. A ver, las leyes de presupuestos tienen todas arriba de 600 artículos. Recuerdo la de Mujica porque fue récord. 870 artículos. ¿Cuándo se presentó? El último día de plazo. El 30 de agosto del 2010. ¿Cuándo la conocimos? El 30 de agosto del 2010. Los parlamentarios de la oposición y los del gobierno, los sindicatos. Los COFES protestaba porque no había habido negociación colectiva, no se les había presentado antes. Y tuvimos 45 días en la primera cámara y 45 en la segunda. Vamos a tener que trabajar en una comisión especial, 12 horas por día, y vamos a tener que armar todos los equipos. Pero vamos a recibir la opinión de la sociedad también. Así que yo creo que es bueno. Y para terminar, también dentro del partido lo estamos discutiendo. En estos días vamos a reunirnos, estamos haciendo nuestras discusiones internas. Y vamos a reunirnos con Beatriz Argimon y con el equipo que redactó la ley para dar nuestra visión y nuestros aportes, que son distintos. Hay gente que son diputados del interior, por ejemplo, y tienen una visión que desde su lugar entienden que hay que hacer un cambio. Y a lo mejor a otros no se les ocurre. ¿No les parece? ¿Qué es lo que tenés marcado? Porque veo ahí algunas que marcaste. Algunos temas que tengo que leer, algunos otros que son importantes. Entonces, la ley mantiene, incorpora una diversidad enorme de temas, ¿verdad? De salud, de educación, de seguridad, de justicia, de proceso penal. Algunos, de algunos se habla poco. Y se habla poco porque yo supongo que está todo el mundo de acuerdo. Son la mayoría. Nos hemos detenido un poco en los más polémicos. Y para que haya cambios siempre hay polémica, porque los cambios se resisten naturalmente por aquellos que de algún modo se benefician de ellos. Y hay temores siempre al cambio. Pero además hay cosas que hay que corregir. Yo estoy de acuerdo. Hay tecnicismos que se están señalando también. Ahora, en la redacción que de repente, es una redacción que de repente da posibilidad a cuestiones que no están en el espíritu de la ley. ¿Se está hablando al interior de la coalición de corregir esas redacciones? Yo trabajo en presupuestos desde el año 85. Estas leyes, que son como leyes de presupuesto, se hacen por equipos multidisciplinarios, con muchísima información desde adentro del gobierno y equipos dedicados exclusivamente a eso todo el tiempo. Esta se hizo desde afuera del gobierno, con mucho voluntariado, militancia, asesoramiento, y sin poseer toda la información necesaria. Por supuesto que va a tener problemas. Ahora está bueno porque ya empiezan a opinar desde los académicos, catedráticos, hasta los ciudadanos. Yo tengo el celular repleto. Esa idea de la calle POU, de que todo el mundo puede opinar, genera que nos mandan artículos, opiniones, sugerencias, personas. Y ayer recibí un memorándum de ADEMU, recién estaba hablando de Isiglesias, una de sus dirigentes, y los maestros tienen opiniones y nos mandan a los diputados. Después vendrán las instancias formales, pero ya se están llevando adelante instancias para corregir, para analizar nuevas propuestas, y vamos a tener, como decía en los próximos días, interna en nuestro partido, la están teniendo las internas otras, y vamos a tener las colectivas. ¿Vos ya tenés algún punto que hayas visto que parece que hay que corregir, señalar? ¿Has manejado algunos de los temas vinculados a la inclusión financiera? Sí, yo tengo, por lo menos quiero contrastar con quienes trabajaron la ley para encontrar explicaciones a algunos aspectos que me hacen un poco de ruido. ¿Cómo que...? A ver, la ley de inclusión financiera libera la posibilidad de cobrar en efectivo los tiques de alimentación o la partida de alimentación, y no hacerlo vía electrónica, vía tarjeta. Y a mí me hace un poco de ruido, porque hay una renuncia a recaudación. Quien recibe ese tique, el trabajador, esa partida, que puede ser hasta un 20% del salario, no paga aporte personal. O sea, el Estado deja de recibir su aporte personal, pero tiene un objetivo, la alimentación. Si lo hacemos en efectivo, no aseguramos el destino. Y por lo tanto, yo sugeriría que si se va a pagar en efectivo, no haya una renuncia fiscal. O sea, si el trabajador tiene la libertad de elegirlo y elige que se la paguen en efectivo, lo que no va a tener es el beneficio de la renuncia fiscal. Pero se mantiene que si no es en efectivo, sí tenga ese beneficio porque está dedicado al ruido. Porque consagra la libertad, que tenga la opción. Me hace ruido la derogación del artículo 36 bis, que es aquel que establece que los escribanos deben incorporar en la escritura el modo de pago. Si en este momento la transacción se realizó en efectivo, mediante moneda nacional. Eso. Bueno, eso se deroga. Y yo creo que eso no le molesta al escribano, no genera ningún inconveniente, pero es un dato importante cuando se inscribe la escritura para que los controles de lavado de activo tengan luces amarillas prendidas eventualmente. Hay otras cosas. No me gusta no tener topes. Me parece que está bien levantar el tope de una transacción de cualquier naturaleza, que hoy son cuatro mil y pico de dólares. Entonces vas a comprar un auto viejo y tenés que hacerlo necesariamente de modo bancarizado. Una transferencia. Ahora, para un pago... Ahora se libera. Y si vas con un millón de dólares en una valijita, se puede hacer. Ajá. Yo creo que... ¿Tiene sentido eso? Por eso. A mí me hace ruido, me lo tienes que explicar bien. ¿Un millón de dólares en una valijita? Un millón o lo que sea. Por eso, ¿quién anda con doscientos mil dólares para comprar una propiedad? Lo primero, que le generas un problema al pobre escribano, que es sujeto obligado a informar operaciones sospechosas. El pobre escribano a veces, ¿no? Bueno, pero... Pero, bueno, como te guste. Pero a mí me parece que lo que hay que poner un monto que libere... De esa responsabilidad. ...de la obligación bancarizada las transacciones habituales. Ponerle un tope de cincuenta mil dólares, cien mil dólares, donde entran vehículos, casas de medio para abajo. Y ya cuando vas a otro tipo de operaciones, entonces que tenga que hacerse bancarizado. Eso genera determinados marcos al propio escribano, le da la tranquilidad que viene con una letra de cambio, viene con un cheque diferido. Y el banco es el responsable. Y el banco, que es el que tiene la organización para controlar, es el responsable. O debería, porque en el mundo... Entonces, cosas como estas que no hacen al espíritu de la ley, todos estamos mirando, todos vamos a proponer. Nos vamos a encontrar con la visión de quienes lo redactaron, que a lo mejor nos dan argumentos que nos convencen. Pero es un proyecto en construcción. De discusión que además están llevando también los técnicos de cada partido de esta coalición también. Está muy bien. Y los propios ministros, porque después los miran aquellos que van a tener que poner en funcionamiento. La arañaga lo está con el tema de seguridad y hay muchas miradas sobre ese tema. Ahora, si no hubiéramos presentado esto, nos dirían, ¿y para qué los votamos? Nosotros les pedimos un cambio. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Para cuándo van a hacer los cambios? Y ya les vamos a decir, si esto sale, empieza a operar en junio, va a estar vigente, ¿verdad? Se va a llevar tres meses la ley, por más urgente que sea. Y después viene la implementación y la instrucción a los funcionarios. Hay muchas leyes que se aprueban, pero después la reglamentación es en la etapa donde se falla y realmente es complicado ver en el diario vivir la implementación de esas leyes. Don Juan Pibel, de voto, hablaba del progreso manuscrito. Nos quedamos contentos porque hicimos una ley y después, como alguna de las que está vigente, vinculada a violencia de género, no tiene la respuesta. El presidente electo es muy crítico en ese sentido de la cantidad de leyes que tenemos que no se aplican. Bueno, de hecho hay muchos que dicen que solo ejecutándolas no habría tanto problema. De repente el problema es más en eso, en implementar la ley que en cambiarla. Te voy a decir que hay muchos cambios que hay que llevar adelante que no requieren ley, por la vía del decreto, de la reglamentación o de la aplicación de la ley. Y fiscalización también. Es un cambio de actitud y fiscalización. Jorge, hay un artículo que tuvo mucha polémica y en el cual además estuviste en el ojo de la tormenta en estos días porque se viralizó el video, parte de la entrevista que te realizó. Se viralizó un pedacito. Sí, un pedacito de la periodista de Nismota. Pero la pregunta es, el artículo habla de hechos de apariencia delictiva. Ahí tenés un buen ejemplo. ¿El artículo sabés lo que cambia? El procedimiento policial posterior. Pero los hechos de apariencia delictiva, que es lo que dice el artículo, está vigente desde el año 2008. O sea, no tiene nada que ver con esta ley. Sí, lo dice el código que está vigente también. Ahora, sí la ley le da... ¿Por qué no aclararle en ese momento a Denise o a todos que es un hecho y una apariencia? Porque entraste a describir que el piercing, que el tatuaje... No, pero ese es el pedacito chiquito. Ese es el pedacito chiquito. La opinión de la periodista va hacia que mucha gente se le queja porque entra a un supermercado siendo de color negro y el guardia lo mira más a él que a otro. Y empezó a hablar no de la ley, yo le decía, pero eso no está en la ley, sino de la discriminación que hay con la apariencia delictiva. Yo le decía, mira, lo que tú decís es verdad. Hay esa discriminación. La hay por el color de piel, la hay por la vestimenta, la hay por determinada tipología que a veces se instala como una etiqueta y lo van a mirar si tiene gorrito, piercing y tatuaje igual que otras características. Pero eso no es un problema de la ley, es un problema cultural que tenemos que superar. Yo no estoy de acuerdo con eso. La gente se me queja también, pero pasa ahora. Ni lo pone la ley, ni lo resuelve la ley. Tenemos que ir por otro lado. No es que la ley vaya a decir eso. Lamentablemente se han ido instalando algunos conceptos que hacen que alguna persona de repente cruce la calle porque hay un grupo de muchachos de determinadas características que son unos pibes macanudos que están tomando un mate en la esquina, pero la gente los ve y dice, no, por las dudas cruzo. Eso es un concepto que se ha agregado, se ha agravado con el crecimiento de la violencia y el delito. No tiene nada que ver con el color de piel, pero tampoco tiene que ver con la ley. La ley ni instala esto de la apariencia delictiva que ya viene, ni está vinculado a mirarle la cara a alguien, sino a los hechos de apariencia delictiva. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley lo que hace es modificar la potestad de la policía respecto a esas personas que no son ellas las que tienen apariencia delictiva, pero sí pueden estar... Hechos. No, no, no. Vinculadas a hechos de apariencia delictiva. Lo que hace este artículo, la ley, que es el artículo 42, dispone que la autoridad policial podrá disponer la identificación y eventualmente la detención y traslado de aquellas personas que hayan participado en hechos con apariencia delictiva. A ver, te voy a decir una cosa. Hay un policía parado en la esquina, siente un grito, mira, hay una señora que grita y ve correr un muchacho con una cartera. No vio el delito, pero no lo vio. Pero eso hoy no necesita... Capaz que... Hoy lo tiene que detener el policía. Bueno... Con la ley, ¿Bustá? ¿Te parece? ¿Por qué onda? ¿Se está gritando y corriendo? No, no, no vio el hecho. Capaz que fui hasta demasiado... No, quizás si hay alguien mirando una vidriera, no sé... Pero el hecho tiene la apariencia delictiva. Entonces, el policía tiene que actuar. Aunque no haya visto el hecho infragante, lo que le da la postestad es detenerlo y conducirlo si en la detención no obtiene los datos que... Pero también, si no hay un hecho efectivo, por ejemplo, está el policía en la esquina y ve de dar vuelta una moto cuatro veces la manzana. Ahí el policía tiene potestad de detenerlo. Esta ley no es exactamente este artículo, pero esta ley le puede pedir identificación. Y si no se identifica, se exacta un procedimiento que lo puede llevar a detenerlo. Y eso es lo que nos está pidiendo la gente. La gente llama por teléfono a 911 y dice hay unos muchachos mirando para adentro todo el tiempo me van a robar. Y están pidiendo a la policía que actúe. La policía va y encuentra a los muchachos robando. No. ¿Y qué va a hacer? Los mira. Dice muchachos a ver la cédula ¿qué están haciendo acá? Eso es lo que tiene que estar autorizado a hacer el policía porque es en la acción preventiva. Pero esto no va solo a la cédula lo puede detener también. Bueno, si no se identifica y no le pide la cédula le puede decir voy a dar la cédula algún documento que me diga quién sos. Y bueno, la policía ahí podrá comunicarse por radio verificar si tiene antecedentes tratar de averiguar si hubo un delito en la zona. Esas cosas que permiten operar y dar garantías a las personas honestas. Tenemos que ponernos más en el foco de los miles y miles de ciudadanos honestos que hoy están encarcelados por el miedo que tienen frente al delito. Y de la confianza en la policía también, ¿no? Bueno, yo creo que la gente le tiene confianza a la policía pero a veces lo que pasa es que la policía no actúa con el procedimiento adecuado. Si llamé al 911 demoraron 15 minutos cuando llegaron ya se fueron. Bueno, tenemos que superar eso pero también le tenemos que dar herramientas. Aparece el delito de resistencia al arresto. ¿Cuántos videos nos han llegado de policías que van a tomar a alguien bajan del patrullero y esa persona se resiste, se resiste, intervienen los vecinos suéltelo, que déjelo, que... Los vecinos le ganan al policía porque el policía no va a sacar su arma. Bueno, eso ahora se transforma el delito. Si la autoridad policial entiende que debe detener a una persona tiene que poder actuar. Si actuó con abuso tendrá que hacer ser responsable. Lo que no se puede es intervenir desde la sociedad para impedir la actuación policial. En ese caso que sería sacar el arma. No, no, no. Hay un delito que la policía puede penar. Si el arrestado se resiste al arresto o si otras personas intervienen para que resista al arresto o incluso escape, que es lo que vemos en más de... Sí, sí. Esas personas cometen... Eso parece lógico. Después hay otros artículos que hablan hasta de ofensa al policía con una pena de prisión hasta tres meses. Sí, habla de una cantidad... Sí, pero entre ellas es ofensa, ¿no? Habla de ofensa. Ahí capaz que hay que analizar, afinar un poco el lápiz a toda la otra. Para no llegar, claro, a que le gritan al policía y entonces no podemos ir al estado. Por último, Jorge, ¿cómo analizás estas idas y vueltas de la búsqueda del candidato a la intendencia? Bueno, deseando que una vez por todas se pueda concretar y terminar. El lunes tiene la convención nuestro partido que resolverá en función de los acuerdos a los que se lleguen en estos días. Queremos nombres. Está al más alto nivel del partido. No estoy participando en ello, con la misma ansiedad miro los informativos matinales a ver si aparece algo. Me consta que se está haciendo un gran esfuerzo. Y a esta altura... Vuelve a faltar proyecto hoy de la coalición, pero de los partidos tradicionales para Montevideo. Es como una elección que no sé si se da por perdida o se toma como secundaria y se termina resolviendo a último momento. Falta un plan, ¿no? Además de los nombres. Exonerame a mí estos comentarios. Vos lo hiciste, pero... Sí, bueno, por eso. Yo elegí un camino, no es este, obviamente. No haber recorrido ese camino nos trae estos problemas, porque, por ejemplo, hoy se hablan de personas que podrían ser candidatos, pero no se reservaron. Si hubiéramos instalado esta decisión en los tiempos adecuados, a lo mejor esas personas se hubieran reservado. Hoy tenemos problemas formales, porque participaron en sus internas. Y entonces hay que buscar un candidato de consenso que no haya militado o participado activamente en ningún partido. Y eso restringe mucho a los candidatos. Bueno, son síntomas de un trabajo político que no se hizo como lo hicimos a nivel nacional. Quiero ser crítico, positivo. Ganamos la elección porque la calle POU trabajó cinco años para ganarla, se preparó, él lo dice y todos lo vemos. Y porque hubo una planificación estratégica muy bien armada. Eso nos falta. Acá ni cinco meses va a tener el candidato. Sí, sí. Y no nos faltan la mayoría de los departamentos del interior donde el partido gana, pero ya con mucha anticipación se ponen en carrera programática y electoral aquellos que van a participar. Bien. Y en estos últimos minutos además, Ope Pazqué confirmó a Radio Universal que el Partido Colorado propuso a Jorge Chediac. Sí, lo conozco, me parece una excelente persona. Un gran ministro y presidente de la Suprema Corte. No, no... Es una información pública nada más, no tengo ningún otro dato. No lo hubiera ubicado ahí, pero bueno, es un hombre muy versátil. Jorge Andini, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso seguimos hablando.